de costado, estoy medio flaco flaco estoy pero como para trabar un poco la posta papá así, la espalda tengo la espaldita ahí tirala pero bueno, después vamos a ver como nos ponemos al cabo aunque sea de un mes, dos meses ustedes me irán diciendo igual yo no voy a decir nada, yo voy a hacer yo voy a hacer la mía, viste